La hospitalización de niños con COVID-19 se cuatriplica en Nueva York. El aumento de admisiones pediátricas viene produciéndose desde la segunda semana de diciembre de manera ininterrumpida. Según las autoridades sanitarias, ninguno de los niños de 5 a 11 años ingresados en hospitales de la ciudad de Nueva York con COVID-19 tenía la pauta completa de vacunación. La responsable de salud del estado de Nueva York, Mary Bassett, subrayó la importancia de la vacuna también para los niños. Publicamos estos datos porque queremos que los pediatras estén atentos para hacer el diagnóstico de COVID en los niños y también queremos que los padres estén pendientes del diagnóstico. Mucha gente cree y sigue creyendo que los niños no se infectan de COVID-19. Esto no es verdad. Los niños se contagian y algunos acabarán hospitalizados. La cobertura de inmunización en este grupo, la cobertura de vacunación, sigue siendo demasiado baja. Desde este lunes, los neoyorquinos de 12 años o más tendrán que enseñar el certificado de las dos dosis de vacuna para entrar en restaurantes, gimnasios o lugares de ocio. Casi 170.000 niños se han infectado de COVID-19 en Estados Unidos.